El cuento de hoy se llama Lencho Ñajo Este cuento me lo palabrió un amigo hace mucho tiempo Óiganlo, óiganlo que yo se los voy a contar a mi modo Las muchachas más bonitas que había en el pueblo de San Blas Cercano al galope y circunvecino de Mercheche Eran las hijas de Lencho Ñajo Lencho Ñajo no era viejo, no Tendría unos 45 o 50 años Ah, pero sus hijas, sus hijas eran lindas Si eran las muchachas más bonitas del pueblo Y él era bien celoso Lencho Ñajo era gran tirador de venados Y siendo Ñajo como era Era muy querido por todos, muy conocido en el pueblo Hablantín y celoso con sus hijas Ven Feliciana, me quería decir que al hombre No andé con las muchachas ni dejé que ellas se asomen a la puerta ¿Oíste? ¡Qué barbaridad, Lencho! Ni siquiera que se asomen Ni siquiera que se asomen Solo las zánganas se asomen a la puerta No, no, los hombres somos muy malos Y no quiero que las muchachas se anden asomando a la puerta Ni a la puerta Ve, Lencho A las muchachas hay que darle cierta libertad Para que se relacionen y puedan tener novio Y casarse ¿O querés que se queden vistiendo santo? Es mejor vestir santo Que vestir borracho Es que vos sos muy ridículo, Lencho Esa es la verdad Sos demasiado ridículo No, 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 no No es asunto de ridículo El otro día me dijeron Que anda Gustavo López Jalaateando con la Teresita No quiero que la gente comience a hablar a Ada ¿Y qué de malo tiene eso? ¿Cuál es lo malo? ¿De que a la muchacha le guste a Gustavo? ¿Y cuál es lo bueno de que le guste? Vamos a ver ¿Cuál es lo bueno? Bueno, pues Gustavo es trabajador Sin vicio Adiós, pues Trabajador Y todo el mundo trabaja Sin vicio Muchos no tienen vicio Este Gustavo no me gusta Es un hombre incompleto Algo le hace falta Algo le hace falta Ay, mira, Lencho Vos sos como loco ¿Qué es lo que le hace falta a Gustavo? Vamos a ver ¿Qué le hace falta? Bueno, pues No es un hombre completo En toda la extensión de la palabra Algo le hace falta Algo Es muy Muy idiotón Muy vago Y yo no sé Pues Algo le hace falta Algo le hace falta Y no quiero discutir más Esa es la verdad Hoy en la noche voy a ir a tirar Y tengo que alistarles Tengo un ayudo Joder Que me está esperando Así era Lencho Ñajo Con todos los pretendientes De sus hijas Siempre decía Que algo les hacía falta Pero bueno Las noches en que Lencho Se iba a tirar Los pretendientes De la muchacha Acostumbraban Ponerle serenatas Sin que el tata Se diera cuenta Aquella noche Gustavo López Fue a ponerle serenata A la Teresita Y se la puso Como yo soy un pobre Un pobre campesino Limosna de cariño Te pido pinolera Como yo soy un pobre Un pobre campesino Limosna de cariño Te pido pinolera Gustavo Linda la serenata Pero mejor te va Porque es muy noche Y mi papá puede venir Es verdad Teresita linda Es verdad Ya me voy Me alegra que te haya gustado La serenata Pasa buenas noches Morsito Adiós Gustavo Buenas noches Apenas Gustavo Se terció la guitarra Y dio la vuelta En la esquina Cuando frente a él Apareció el encho ñajo Que traía cargado Un venado Ajá El ajo Poniendo Le serenata A la energía La verdad Ay mamita Me sorprendió el ñajo Ay mamita ¿Qué hago? Mire don lincho Yo pues Mirá Gustavito Yo bueno No te voy a regañar Ni te voy a tirar Se podía poner así Como traigo Este venado Mirá Pero no lo voy a hacer No No lo voy a hacer Pero quiero decirte Una cosa Para que lo sepa De una sola vez La Teresita Mi hija ¿Entendés? Sí, sí Su hija No te quiere Ah No te quiere Pero No Ella está jalando Con vos Voy a pasar tiempo Nada más ¿Cómo dice don lencho? Ya seguro Mirá Si te alzas Con ella Te va a poner Los achos Ah Mirá los achos De ese venado Pues más largo Van a ser los tuyos Esa Teresita No te quiere Hombre A mí me lo ha dicho Mirá Oíste A mí me lo ha dicho Ah Pues si es así La cosa No vuelvo a venir Ni la vuelvo a buscar Oye Que se vaya el diablo Nos vemos don lencho Nos vemos Que te vaya bien Gustavito Que te vaya bien Adiós Gustavo Este carajo No vuelve No No vuelve A mí no me gusta Este hombre Algo le hace falta Algo le hace falta Y no volvió a llegar El tal Gustavo Se creyó aquel cuento Y se alejó De la muchacha Así terminaba Lencho Las jalencias De sus hijas Así era de bandido El tal Lencho Ñajo Su mujer le decía Lencho Y Gustavo López Se ha retirado Ya ni viene Ni le pone serenata A la Teresita ¿Qué será hombre? Bueno pues Yo no sé Pero mejor niña Mejor A ese baboso Algo le hace falta Ese no es hombre Completo No es hombre Para la Tere Algo Le hace falta Menos mal Que la Teresita Es bien guapa Y ya anda rondando La otra Ya tiene otro Enamorado ¿Quién es? ¿Quién es? Es Aniceto Un muchacho del Galope Hijo de Doña Tula Prieto El sobrino De Anacio Prieto Ajá El mismo Como me gusta Es niño Hablando de él Y el que viene Allá viene Buenas tardes Terecita Buenas don Lencho ¿Qué tal? ¿Qué tal suegrita? Bien hijo Bien Bien O sea sudo Bien O sea sudo Bien amigo ¿Qué tal don Lencho? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Teresita ¿Qué tal? Mi curruchita linda Vine al pueblo Solo para ponerte Serenata Ahora en la noche ¿Oíste tiernita? Oye mi hombre Y vos Como Le das la mano A vos Y vos te coges El odo ¿Por qué don Lencho? Porque sos un gran O sea sudo Ojo hijo Ay pero si me es confiante Y ahí No es más que No No me gusta Para nada A vos también Te hace falta Algo No sos un hombre Completo ¿Cómo dijiste Lenchoña? Eh digo ¿Cómo dijo Don Lencho? Que yo no soy Un hombre completo No no Algo te hace falta Algo Algo Te hace falta ¿Qué cosa me hace falta? ¿Qué? Yo soy completo Don Lencho Ah Yo soy completo Y tengo todo Manos Pieses Cabeza Costillas Todo tengo Además toco guitarra Y canto Yor todavía ¿Cómo? Yor Eso es peor todavía Yor ¿Cómo? ¿Cómo que? Yor 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 Todas las músicas Lo primero Aprende Es a beber Guaro No 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 me gustas Para nada Teresita No me gustas Para nada Doña Joder Me cae Pero ¿Cómo? 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 ¿Qué estás diciendo Hombre? No, no Hombre Nada, nada, nada Suegrito Digo nada Don Lencho Eh Digo que esta noche Pues va a oír Usted la serenata Que le vamos a poner A la Teresita Va a ver Que es linda Mirá Ponerle la serenata Errá Pero gente Ahora te digo A vos Algo Te hace falta No sos Completo Te hace falta Algo Algo me hace falta Y yo no Te acepto Ajá Conerle la serenata Pero Atendente A las consecuencias Ajá ¿Oíste? Ajá Atendente A las consecuencias Así ¿Entendido? Está bien Lencho Digo Don Lencho Está bien Ya Pendejo Vea Don Lencho Cuando me oiga cantar Va a cambiar de opinión ¿Oyó? Dale bien Pero yo no respondo Usted no responde No No me gustas Para nada No sos Completo Algo Te hace falta Ah Algo me hace falta Digamos pues Que usted me dijera ¿Qué es lo que me hace falta Don Lencho? No sé No sé Me lo preguntás No te lo podría decir Ajá Pero algo Algo Te hace falta No sos un hombre Completo Un hombre Para ser Completo Tiene que tener Dos cualidades Que vos no tenés No 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 Ajá Dos cualidades ¿Cuáles son esas cualidades? Porque yo por el caso Le dijera A usted Don Lencho Yo canto Yo trabajo Yo soy buena gente Soy de la familia Más prominente Del galope Que queda Por el pueblo De San Baraj Con vecino A Mercheche Soy joven Simpático Y bebé Bueno No no ¿Qué más quiere? Toco guitarra y todo Pero algo Le hace falta No 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 Algo Le hace falta Abre el balcón Y el corazón Mientras que pasa La ronda Piensa mi bien Que yo también Tengo una pena Muy honda Para que estén Lenta de mí De repente En media serenata Algo líquido Les cayó encima Uy No fregué A mi sexto No bañó Este viejo odio Nos tiró Un balde de orina No bañó Chochochodio Por cuenta Los tenían De hace quince días Nos bañó Este carajo De Lencho Ñajo Vámonos Caracara No vale la pena Vamos No Mientras tanto Lencho Ñajo Gozaba En el balcón De la casa Adiós mis flores Otro enamorado Que se va El lindo Carajo Es lindo No es hombre Completo Algo Le hace falta Al aniceto Pero no Está bueno Que se haya ido Está bueno Lo bañé Pasaron unos días Y aniceto Que siempre Fue muy investigador Y muy curioso No se quedó a gusto No estaba quieto No No le pasaba Que Lencho Hubiera dicho Que él Aniceto No era un hombre Completo Y que algo Le hacía falta No No le pasaba aquello Hombre Que será Lo que me hace falta No Hombre Si yo estoy Completo Completito Oye Que cualidad No tengo yo Asunto de guapencia Soy guapo ¿Dónde? De simpaticura Uh Me rebalsa la simpaticura Cantador No No digamos ¿Quién jodido Me llega a cantar? Guitarrero No hay uno Que me dé Dos brincos ¿Dónde jodido? Hay baile Jodido Yo muevo El esqueleto Más que la tongolele Jodido Ahora Que dijéramos de líder Soy Auténtico líder ¿Qué me hace falta? ¿Qué es ese algo Que me hace falta? Jodido ¿Y hay aniceto? ¿Y hay brother? ¿Cómo estás hombre? Pues aquí ¿Y hay hombre? Aquí lo comán Pensando en algo Que me haga falta Fíjate ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Pensando en algo Que me haga falta Ay ¿Qué es eso? ¿Cómo en algo Que te haga falta? ¿Qué es eso? Que no ves Que el enchoñajo Dijo Dijo el otro día Que no me acepta Como novio De la Teresita Porque algo Me hace falta Ah Ya sé Hombre Que te hace falta algo Jey no ve Lo que te estoy contando Lo que me dijo el hombre Hombre Déjame ver Date vuelta A ver aquí Mirame Por delante Así de perfil Aquí estoy por detrás De lado De medio lado Mirame donde vos Qué raro ¿Por detrásito? Aquí mirame Hombre en realidad Pues yo No veo que te haga falta algo Hombre Yo te veo Completo Hombre ya Tengo una idea ¿Qué? Ya sé lo que me hace falta ¿Qué? Según el tal enchoñajo Ya sé lo que me hace falta Vamos a ir otra vez A San Blas Nos van a volver a bañar De orines Pero ahora me voy a disfrazar Me voy a poner bigote Y no